Ahora sí señoras y señores, esta tarde Argentina cueste lo que cueste, esta tarde Argentina se necesite una victoria. Vamos selección, vamos Argentina, que lo metro en cero ya estamos viviendo. Junto a Enrique, va a callar que ya vivimos a la Argentina frente a Uruguay. Pelota que ya venía para Loco Brel a buscar el balón sobre el sector izquierdo, el gringo jense. Pelota que salía a presionar sobre este sector Pereira, el gringo que va a perderse sobre el fondo cuando la está cubriendo por allá Jorge Fuchile. A buscarla va a Tevez, muerde Carlitos, va saliendo con la pelota ahora Fuchile. Había falta de Tevez en el arranque, la gente aplaude a Carlitos, será tiro libre para Uruguay. Agüero se quejaba de una falta de Lugano sin pelota. Bien lo de Tevez, bien lo de Tevez por lo que significa. No es ahí la falta donde el árbitro permite que se tome el tiro libre. Pero más allá de eso, es ir a pelearle la pelota y en las últimas líneas del adversario, no darle comodidad. Le pegamos a pelota el arquero Castillo. Devolvía por allá ahora el defensor argentino. A Buscarra por allá va el Kun. La sacaba otra vez ahora Castillo. Por esa pelota iba el gringo jense. La peinaba por allá el delantero que tiene que es Suárez. La quería el loco Breu. Atención que se estaba resbalando el hombre argentino. La sacaba de Luis Chelys. Arriba iba Suárez. Hay falta el señor Torres y se cayó mal el hombre argentino. El hombro, el hombro. Cayó mal de Michelys. Pero vos sabés que él salta mal. Por eso cae mal. Bueno, ya se ha notado, ¿no? Una cancha muy, pero muy rápida. Hay que tener mucho cuidado con los piques. Me preocupó que recién casi se resbala el defensor de Michelys. Le va a pegar a esa pelota el arquero Carrizo. Algo le dice a la pasada el loco Breu. A Buscarra por allá iba la Argentina. Aquí ya la tiene más Chirano. Si la cambia está Carlitos Tevez. Se viene Carlitos. Carlitos. Ahora le va a quedar ahora para que salga Pereira. Aquí va dominando la pelota Pereira. Había una infracción lo que está marcando el árbitro. Será tiro libre defensivo. Corresponde al seleccionado Uruguayo. Agüero bien de punta y por el medio. Messi por la derecha. Riquelme como es habitual. Sumado a una tarea más ofensiva que defensiva. Así que Argentina está marcando nada más que en mitad de cancha. Con Macherano y Caliaso. Y los cuatro hombres que se ubican en el fondo. Sanetti y Genzi se adelantan un poco. Ahí la tirada para el seleccionado Uruguayo. La buscamos para allá ahora. El jugador Suárez. El gran desafío de para el fondo. Será saque de arco para la Argentina. Ya le va a pegar a esa pelota el arquero Carrizo. Dígame, querido amigo Miguel Fernández. Hay un penal para la Argentina. Riquelme. Ya le va a pegar a esa pelota el arquero Carrizo. Los primeros dos minutos y medio. De Argentina cero Uruguay cero. Y Baicún. De cabeza devolvida para allá. Diego Godín. Acá se viene con la pelota de Argentina. La tiene la pulga. Le fueron muy fuertes a la pulga. La infracción es dura. Del hombre uruguayo será tiro libre para la Argentina. Ahí está la falta de Pérez. Hay tiro libre para la Argentina. En el área ya está de Michele. Y también sube Gense. Le va a pegar Riquelme. A ver si la Argentina por arriba encuentra el primero. Sento de Román. Cambiazo libre en el segundo palo. Y aquí se viene a buscar la pelota el Kun. Ahí la tiene Agüero. O sea, ve que no marca bien Uruguay en estos sonidos. Estaba el Cuchu libre recién, ¿no? Más Chirano. Zanetti. Si pasaba estaba Tevez. La sacaba de cabeza para allá jugar Fuchile. Aquí la mete otra vez. Ahora Carlitos. La quería el Kun. La sacaba Lugano. Que llegó con los justos de partido. El que mete Más Chirano. Suárez. Suárez. El que marcaba la Jense. Al lateral y corresponde al seleccionado Uruguayo. Lateral que ya va a zarzando el sector derecho, Jorge Fuchile. Hay que seguirlo a Lugano. La lesión es en el aductor derecho. Aquí la tiene Fuchile. El que está marcando, sin falta, es el gringo Jense. Se va a lateral y corresponde a la Argentina. Ahí lateral para el seleccionado argentino. Lateral que ya va a hacer desde el sector izquierdo el gringo Jense. Ahí lo hacía Jense. El que marcaba era Fuchile. Carlitos que quería. De Michele que la estaba despejando. La deja pasar. Tonin ya la tiene sin problemas el arquero Castillo. Hasta ahora no están jugando nada. Se han prestado la pelota a estadio imprecisos. No han tenido tiempo para acelerar un poco el balón. Y tratar de armar el juego colectivamente. Uruguay hace esto. La saca desde el fondo y lo busca arriba. A Bren sobre todo. Y más a Eti y Sebería Rodríguez. Había infracción de Zanetti contra Rodríguez. Hay tiro libre con el fondo al seleccionado Uruguayo. Atención con los envíos aéreos. Que va a caer en el árbol de Argentina. Suben los centrales. A buscar el cabezazo ya. Fue Lugano. La va a manejar Suárez. Atención con el Loco Aurel. Trata de sacar a sus jugadores el arquero Carrizo. Es el primer balón que va a caer en el área de Argentina. Cuidado con el centro. Al arquero sin problemas y con muchísima seguridad del arquero Carrizo. Que ya salió con Carlitos Tevez. Que libre está Román si la cambia Carlitos. Si la cambia está Román libre. Se viene la Argentina. Libre Carlitos. Libre para adentro. Me gusta el club para adentro. Sigue con la pelota Tevez. Muy libre está Román. Carlitos, 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 Carlitos. No, estaba bien parado Uruguay. Libre el club. Libre Messi, libre Messi, libre Messi, libre Messi. ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Gol! Argentino, argentino y argentino. Lío Messi estaba solo. Román fue el que lo lió. Y a los 6 minutos, sí, lío. Marcando en la cancha de River. Un golpe a la Argentina. Argentina 1. Uruguay 0. Y teníamos la jugada de Tevez que quiso él mismo finalizar. Le pega al árbitro. Le queda Riquelme. Riquelme mete el pase largo. Entra por atrás. Messi. Vemos cómo cabecea. Con una facilidad entregada por los adversarios que llegan tarde a marcar. Quedaron desubicados cuando la pelota rebota en el árbitro los jugadores uruguayos. Y después de allí, viene el pase de Riquelme que no había entrado prácticamente en el partido. Y Messi que no tiene tampoco tantas dificultades en cruzar el balón sobre el otro lado. Para poner a la Argentina en ventaja cuando nadie había hecho nada todavía. Este puede ser un gol histórico, Sebastián. Porque es el tercero de Messi en las eliminatorias. Pero los otros dos habían sido como visitantes. Es el primer gol de Messi jugando en la cancha de River. Y es el primero que recibe Castillo en contra en eliminatorias. Les digo algo. Lo marcaron antes cuando arrancaba el partido. La gente está viviendo el encuentro como pocas veces. O como no ocurría por lo menos en los últimos partidos de la Argentina aquí. Esto puede cambiar un poco la cosa. Porque si bien Uruguay tiene oficio, va a tratar de seguir trabajando de la misma manera. Va a tener que arriesgar un poco más ahora. Messi sigue abierto en la derecha. Sigue Agüero por el medio. Y sigue Tevez abierto en la izquierda. Ahora Sebastián Enrique enfático. Reclamos de Lugano hacia el árbitro después del gol. Ahí la tiene Tevez. El Kun Agüero va con Lugano. Se viene Román. La dejaba para cambiazo. Ahí va saliendo con la pelota ahora Lugano. Este es Rodríguez. El que va sobre el sector derecho es Pereira. El que marca es Mastirano. Ahí lo percibe Mastirano. Va subiendo hacia el sector izquierdo Cáceres. El que marcaba. Era el de gol argentino. Mastirano lateral y corresponde al seleccionado Uruguayo. Lo que sucede es que la pelota le pegó casualmente al árbitro. Y le quedó en los pies a Viquelme. Rodríguez. Rodríguez. Atención que está Breu en el área. Es bravo Rodríguez. Señoras y señores. Ahí tira de esquina. Corresponde al seleccionado Uruguayo. Es que Rodríguez parte en la mitad de la cancha. Bien abierto sobre la izquierda para enfrentarse con Zanetti. Ahí está Argentina. Vean ustedes. No toma nombre. Hacen zona. Atención que está llegando Lugano Libre. El centro que viene al segundo palo. Muy libre. Está Breu arriba. Loco. El parón que supera también a Heinz. Estrala lateral y corresponde a la Argentina. Va ganando la Argentina por 1-0. El gol ha marcado Lío Messi. Sí, Lío. Vos marcaste el único gol de este partido. Y esta es la jugada. Demasiado sencillo. Demasiado simple. Ahí lateral y corresponde al seleccionado Uruguayo. Va ganando la Argentina por 1-0. Esto recién arranca aquí en la cancha de River. De mano ya para Cerro está Fuchile. La dejaba Fuchile. Venía para Pereira. Otra vez ahora con Fuchile. El balón se perdió por un costado. Será lateral para la Argentina. Es increíble, ¿no? El nivel de selección perdió el lateral de Argentina. Ahora lo perdió Uruguay. Y ya para Cerro está el gringo Geinze. Si la mete larga está cambiazo para peinarla. Atrás prefiere con Martín de Michelis. El que sale a presionarlo es el delantero Luis Suárez. De Michelis. Para pelearla Balcún Agüero. Ahí la bajaba Balcún. De frente lo tiene Riquelme. Venía para Tevez. El que volvía era Pereira. A presionar Balcún. Fuchile. La dejaba ya Guren. La entregaba Pérez. Atención que es Bravo Suárez. Cuidado con Abreu. La metían para el loco. Abreu. Le va a pegar el Cebolla si puede. Se ha ido a Cherano. Termina cortando la pelota bien el hombre del argentino. El Cebolla Rodríguez había preparado como para darle. Tiene buena media distancia al sur de Uruguayó. Y quedó dolorido en su pierna izquierda. Aquí se viene Carlitos. Libre está Messi por adentro. Sigue Carlitos. El Kun falaria. El Kun falaria. Tevez. No hay falta. Termina barriendo y ganando bien la pelota el hombre de Uruguayó. Le pegó largo Fuchile. La querida para allá de Micheli. Creo que hubo un golpe contra de Micheli. Quedó muy dolorido. El de la falta fue el loco Gureu. Va a dar tiro libre para la Argentina. Está muy dolorido de Micheli. Pues sabe que me parece que fue con el codo arriba. Sí. El Cebes está demasiado empecinado en resolver las cosas individualmente. Hay tiro libre para la Argentina. La dejaba allá de Micheli. Aquí se viene Gense. Ahí la tiene Tevez. Cambiazo. Gense. Tevez. Libre Messi por el otro lado. Riquelme. Riquelme. Cambiazo. Abucarra para acá va Pereira. Suárez. Aquí marcaba y ganaba de Micheli. Riquelme. Está muy libre Messi cuando lo vea. Riquelme. Riquelme. Mascherano. El árbitro cobra la falta. Será tiro libre para la Argentina. La dejó Mascherano. Messi. El que corte y gana es Martín Cáceres que juega también el de Barcelona. Con la pelota va saliendo el equipo uruguayo. Largo balón para que vaya Rodríguez. Atrás. El jugador burdillo para su arquero Carrizo. Y va a marcar en un alto Codín. Rodríguez. La tocaba Cáceres. Se pasó. Falta dura. Infracción dura. Será tiro libre corresponde a la Argentina. Y en la segunda consecutiva de Diego Pérez. Sí, metió la otra pierna cuando no era necesario. No podía llegar a la pelota. Está ganando el partido la Argentina. El único gol del encuentro lo ha marcado el día Messi. El burdillo. Aquí se viene Messi. De que va a ser la derecha Sanetti. Otra infracción contra Messi. Salta todo el banco de la Argentina. Es que fue el mismo Diego Pérez otra vez. Es que el ahorrito parece que no hubiera tenido las tarjetas. No la había traído. Él nos llama. Sí. Dáselo otra vez. Dáselo otra vez a Messi que lo echa. Es clarito, ¿no? Dáselo a Messi que lo pasa de golpe. Lo echa. Ahí está la indicación del técnico argentino que se la ve a Messi. Sin embargo, Román se prepara para meter el centro contra el área de Uruguay. Señoras y señores, se viene para acá la Argentina. Román y el centro. Burdillo que la buscaba. Le quedó para Carlitos. Y la mete. Está cambiazo. La metió y está cambiazo. Gol. Gol. Cun, 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 cun. Gol. 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 Argentino. Cun, sí, cun. El cun, agüero. A los 13 minutos dice que la Argentina le gana a Uruguay. Le gana a Uruguay por 2 a 0. El gol lo marcó el cun, agüero. Y decía Viñolo, está solo cambiazo. Y la pelota fue para cambiazo. El rebote. Y otra vez jugando a favor de la llegada de un argentino. En este caso, Agüero, que le pega ante el desconcierto defensivo de los jugadores uruguayos. Se miran entre ellos sin encontrar una explicación. Una simpleza, ¿no? Porque una pelota que fue cambiada de lado, cruzada. Y después, Argentina que alcanza la contundencia. Cuando prácticamente había rematado muy poco al arco. Y en 13 minutos se está ganando por dos tantos contra cero. Inclusive, sin haber impuesto en el desarrollo un dominio de campo y de pelota. Como para dar a entender que el 2 a 0 no es tan generoso como supone la cifra, nada más. Aquí va cambiazo. Me gusta Messi, me gusta Messi. Kun. Acá se viene el cuchu Messi en el área. Messi, 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 Messi. No lo cante, no lo griste, no sabrás. Una pena. Estaba el tercero de la Argentina. Es el momento para liquidar el partido. Están totalmente desorientados los jugadores uruguayos. Totalmente desorientados. Y se están animando a jugar ahora los argentinos. Sebastián. Héctor. Regresó Cristian Rodríguez que estuvo dolorido, lesionado, atendido fuera del campo de juego. El de Agüero también fue el tercero en esta eliminatoria. Y a diferencia de Messi, todos los del Kun fueron aquí en el Monumental. Los tres. Pérez. No saben cómo se puso el Diego con todos los muchachos con este gol del Kun y de la Argentina. Ahí la tiene Rodríguez. Pérez. Fuchile. En el área ya está el Loco Breu. La Argentina le está ganando Uruguay por dos a cero. Ahí la tiene Pereira. Sigue Pereira. Atrás venía para Pérez. El centro para el Loco Breu. Será saque de arco para la Argentina. Y los dos goles, como vemos, nacieron prácticamente de la misma forma y de la misma manera. Buscando a quien entrara por el fondo, por el sector derecho. Está ganando la Argentina por dos a cero. Cambiazo. Más tirano. Burdizo. Atrás viene para el arquero Carrizo. Abreu le dijo que si le hacía la pisadita, esa jugada característica, se le iba a tirar al pie. Sí, y de puntín. Aquí va recibiendo la pelota del gringo Gense. La buscaba Carlitos Tevez. Rebotaba la pelota en Pereira. Ya la tiene el Cucho Cambiazo. Aquí la quería Tevez. Lo está agarrando. Se viene Tevez. No había falta lo que dice el árbitro. Fuchile. Lugano. Eguren. Allá va Cáceres. Presiona Messi. Presiona el Kun. Le pegaba esa pelota el arquero Castillo. Ahí lateral para la Argentina. El lateral que ya va a hacer Sanetti. Lo curioso que en el segundo gol de la Argentina, Basile pedía que salgan cortito con Messi. Ahora, lo que no es curioso es que casi todas las faltas son en favor de Argentina. Porque esto está demostrando que están apurados los jugadores uruguayos. Están más limitados y tienen que recurrir a la falta. Y recién Basile lo llamó a Riquelme, que lo tenía cerca y le dijo, pedí más la pelota, manejála vos, Román. De Michelis. Carrizo. Pelotas son largos para que vaya Güero. Va a ir el Kun, ¿eh? Va a ir el Kun. El arquero. ¿Cómo picó esa pelota? Ya la tiene sin problemas Castillo. Lo mencionamos al principio, apenas iniciado el partido. Atención con los piques. Más Chirano. Aquí va dominando la pelota Lugano. Está feo al área ahí. Ahí la sacaba el arquero Castillo. Se enoja Arribol. Si le dice a... Perdóname, Sebastián. Le dice a Zanetti que no jueguen más para atrás, que es peligroso. Que jueguen para adelante. ¡Vamos! 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 Está bien ubicado Cambiasso. Porque Cambiasso se ha metido abierto sobre la izquierda entre dos adversarios y maneja mejor la pelota. Aquí va saliendo con el balón ahora Zanetti. El que lo marcaba era Rodríguez. Había falta de Rodríguez. ¡Opa, opa, opa! Salía un cargo feo. El jugador Gure dijo que no escuchó el árbitro. Lo atendió a Zanetti. Se enoja el pupi. El Gure le dice que no había escuchado el silbato del árbitro. ¡Vamos! A ver si se viene la primera amarilla. Habla mucho Torres. No hace nada. Sí, no habla mucho. Sí, en posiciones casi fijas. Jeves bien abierto a la izquierda. Messi bien abierto a la derecha. Cambiando a veces con la buena. Aquí va saliendo con la pelota argentina. Está ganando por dos a cero. Dugano. De cabeza de volvía de Michelis. Y le va a quedar la pelota ahora para el arquero Castillo. Y de acá, a donde se viene apurado, pelotazo para ahora. Fúchile. Fúchile. Laman Tevez. Ahí lateral otra vez ahora para Uruguay. La sacaba Jense. Lateral para el seleccionado uruguayo. A buscar la pelota para Llama Jense. Ahí la tiene Tevez. La domina Carlitos. Atrás para de Michelis. La sacaba el defensor argentino. Le quedaba para quién? Para Suárez. El loco Abreu ya está en el área. Suárez. De cabeza de vuelo y para acá Nico Burdizo. Otra vez ahora la pelota para Fúchile. Se levanta la cabeza hasta Abreu en el área. Ahí sin falta. Este es Suárez. Sin falta. Suárez. Suárez. Mascherano. Suárez. Sin falta ahí Mascher. El árbitro pobre. Intracción era lo que estaba buscando Uruguay. Será tiro libre para el seleccionado uruguayo. Le va a pegar esa pelota a Suárez. Atención que ya está en el área para buscarlo. Por arriba Lugano. Atento que su trae. Pero me parece que él se lo lleva. Él se lo lleva. Sí. Porque Abreu lo está relojeando. Lo mira. Y cuando sale se queda paradito ahí para que se lo lleve por delante. Se viene Uruguay. Allá la buscaba Suárez. El que marca para Demichérez. El árbitro va a cobrar falta. Es cuando más la Argentina en defensa. Se apresura. Sata más la pelota. Otra pelota detenida que va a caer. Contra el área de la Argentina. Siempre cuidado con el loco Abreu. Le va a pegar esa pelota a Suárez. ¿Cuántos minutos tenemos? 21. La Argentina gana por 2 a 0. Messi y el Kun. El de Messi fue de cabeza. Atención Argentina. Atención Carrizo. Gritan los uruguayos. Bien por Nico Burdizo que estaba rechazándola. Fuchile. Va el Kun a presionarlo. Mirá si la roba el Kun. Fuchile. Mirá si la roba la Argentina. Uy, cómo salió Fuchile. Y la robó la Argentina. Y ahora me gusta para que sea el tercero. Si la cambiaste, ve Román. Cambiala que está Carlitos. Sigue Román. Sigue Román. Sigue Román. Sigue Román. Román. Román para el día. Messi. Señor. Así se ve. La tiene la Argentina. Messi. Messi. De frente Cambiazo. Tevez está en el área. La tiró Cambiazo para que atiendan al hombre que está golpeado. ¿Quieres Mascherano? Sí, sí, sí. Mascherano. Sí. ¿Quieres Mascherano? Chocó como Fuchile. Cuando sacó la pelota a Mascherano le dejaron el pie. Ojo. Mascherano no es de quedarse tirado. Enrique. Ni se mueve. Lo estamos viendo por la imagen. Aquí está dolorido Mascherano. Y también quedó dolorido el número cuatro. Fuchile de Uruguay. Atención. Mientras tanto Mascherano le está hablando al árbitro. Ahí está la jugada. Él va fuerte. Pero el jugador va con el pie muy cerca de la pelota. Mascherano le habla de la plancha. Se bajó las medias. Las dos medias. Y le muestra marca de tapones en las dos piernas. Y ahora hay una discusión entre Gabriel y Mascherano. Ahí estamos observando el de Mascherano. El partido lo está ganando la Argentina por dos a cero. 22 minutos y medio. La gente ovación a Mascherano. ¿Sebastián? Sí. Va a ingresar en Uruguay el número 10. Edison Cavani, el hombre de Palermo. ¿Quién va a salir? Me parece que el número cuatro fue Chile. Vamos a ver. Bueno, un análisis de lo hecho hasta ahora. Estamos aproximadamente en 23 minutos. Marca una contundencia llamativa en favor de Argentina. Tuvo dos oportunidades. La concretó las dos. Ha hecho poco Uruguay. Pero tampoco ha sido tan brillante lo de la selección nacional. El principal de China. Fue. Está bien. Sierra. La que sopa. La que sopa. Ahí está el cambio entonces en Uruguay Ingresa con el número 10 el hombre del Palermo de Italia Edison Cavani deja la cancha del 4 fuchile Está elongando Ledesma Pero era por si no podía volver Mascherano Que ahora sí ya regresó muy aplaudido Ahí está Cavani Se retiró fuchile Es la modificación al seleccionado Pero quiere regresar y ya se hizo el cambio Cavani quiere, fuchile quiere regresar Y ya se hizo el cambio Es que ha modificado un poco hasta la constitución del equipo Claro las características uno es mediocampista ofensivo El otro defensor Claro, seguro Entonces ha tirado a Maximiliano Pereira un poco más atrás Al lugar en donde estaba Fuchile Ahí está Fuchile Le iba a pegar a esa pelota El arquero Juan Castillo Riquelme Aquí va con la pelota Messi Acompanio para adentro el Kun Agüero También va Carlitos Tevez Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Me gusta Tevez por adentro Me gusta Carlitos Y va también el Kun Agüero A buscarla para allá va el jugador Suárez Ya la tiene el cucho cambiazo Viene para acá y dice Acá va Carlitos Le picó el gringo Te picó el gringo para afuera El gringo Centro del gringo para el Kun El varón que sale El arquero que lo evita Ya la tiene sin problemas Castillo Ustedes saben que hubo una discusión entre Tabárez y el doctor Barbosa El médico de Uruguay Para que la peinó a Bereu La sacábamos para acá el jugador Burdizzo Ahí la tiene Cavani El perón le va a quedar ahora para Riquelme Salió a buscarlo feo Eguren Más Chirano Tevez Tevez Más Chirano Más Chirano Atrás viene la pelota para Burdizzo Obligado a sacar a por el pie este el arquero Carrizo El Kun pica habilitado No pero no sirve esto El Kun fue y ganó Que bárbaro el Kun Le gana la pelota al arquero Presiona para allá Agüero El Kun que la pelea Messi que lo colabora El árbitro cobra la infracción del Kun Una fuerza tremenda de Agüero Aplaudido por sus hinchas Pero no sirve Que le tiren la pelota a Carrizo y Carrizo Meta un pelotazo largo Para que Agüero tenga que desgastarse Para terminar entrenando un tiro libre Para el contrario Pudieron razón en el banco argentino No hay que jugar tanto hacia el arquero No es necesario Lo que pasa es que como está la cancha Tiene miedo De que la pelota le juegue una mala pasada Le pegó Castillo A buscarla iba Y no Cabreu Aquí ya la tiene Riquelme 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 Más Chirano El Pupi abierto para la derecha La dejaban correr ahora para Messi Se enojan los uruguayos Pedían que se había ido esa pelota por un costado Será lateral y corresponde al seleccionado argentino Todos a cero está el partido Como grita Guren El candidato a la tarjeta Guren El que además no tenía razón Porque la pelota no había salido La dejaba ya Burdizo Zanetti Aquí va para Messi La tiene Zanetti Se viene la tarjeta Si señor Ahí está Ha pedido Y se va a entrar la tarjeta amarilla Primera del partido Para el número 17 Guren Torres ¿Te quiere decir algo el Coco? Sí, lo quiere decir Fue terrible La patencia a tres metros Dígale Coco Dígale lo que quiere manifestarle Al señor Torres Será tiro libre Corresponde a la Argentina Además Guren No va a poder jugar ante Bolivia Va dominando la pelota Para Coragense Y la venía buscando Guren Pelotazo que va Contra el otro sector Ahí la tiene Cáceres Está ganando la Argentina Por dos a cero La buscaba a Breu Le quedó para este muchacho Que por suerte no le pegó Se viene Cavani Cavani Al piso va de Micheli Se la tira de esquina Y corresponde al seleccionado Beruguasó Se nota que Es poco en la contención Mas será no cambia eso Porque Argentina No tiene la pelota En el medio Atención que le va a pegar Esa pelota El delantero Suárez Ahí tiro de esquina Para Uruguay Marquenme a Lugano El centro viene Sale Carrizo La perdió el arquero Pobre falta Torres Por favor Muchas gracias Será tiro libre Para la Argentina Si Carrizo siente Que lo tocan de atrás Tiene que largar la pelota Igual Ha salido muy bien El arquero argentino Y ha resuelto problemas Que por allí Sus compañeros No podían resolver Con la pelota por arriba Ay que el negro Se está poniendo en cielo Otra vez No me digas señor Miguel Ah pero terrible Parece que lo han pintado De negro La sacaba ya de Michelis Maschirano Yo creo que eso De no dominar la pelota En el medio También tiene que ver Con la presión Que le mete Uruguay Se le escapó Es lateral para la Argentina Lateral para el seleccionado Argentino Y empieza a levantarse Viento En el estadio De River Plate Ahí está el cielo Mire como está Aperazante el cielo Jense Carlitos Riquelme Seguren que ya está Amorestado Le metía Cambiazo A buscar a Balcún Había falta de Agüero Lo que marca el árbitro Será tiro libre Corresponde Uruguay Claro que esos Pero estos no son Habilitaciones para Agüero No tienen desventajas Atención que está picando Para acá Suárez Pica Suárez Pica Suárez Pica Suárez Cuidado que este juega Suárez cuidado que este juega Nada, nada, nada Torres venía lejísimo Pero Línea Que está Sobre la derecha Estaba cerca De Michelis Le dice de todo Sí, pero guarda Lugano Miró muy bien Suárez Será tiro libre Corresponde Hay que tener cuidado Porque por ahí El árbitro En una de estas Te la cobre Argentina ha perdido El dominio de la pelota Está jugando apurado Que le gritaron Del banco A Román Que salgan un poco Que salgan un poco Treinta y uno En un rato Se vendrá el agua La Argentina Le está ganando De Uruguay por dos a cero Messi y el culo Dos goles De cabeza devolvía Cáceres Por esa pelota Uruguay Uruguay presiona Y fue amonestado Y fue amonestado Y de Michelis Y de Michelis Y de Michelis ¿No? Sí, señor Encantadía Que está en el banco Será tiro libre Para Uruguay También llegaron Solos, ¿no? Muy solos Cebolla Saque de arco Vamos al primer gol Viendo la posición Adelantada recién Recordábamos Qué pasó En la jugada De Messi Y vamos a observar Si tenemos El Televín Que esté marcando Que está Habilitado Pero por poquito Ojo con Riquel Me está elongando Y lo dije Si tomaba La cintura Un par de veces ¿Se está moviendo Alguien, señor Miguel? No, no, no Le desma Que se está moviendo Ya se sentó Le pegamos a pelota Arquero Carrizo Tevez ha militado Tevez ha militado Ver Carlitos Ver Carlitos Ver Carlitos Quiero el gol de Carlitos ¿Eh? El cuchu libra Agüero Tevez El árbitro Yo le he pegado Dos veces La pelota al árbitro Ahora falta Lo que cobra Será tiro libre Para Uruguay La pelota Que no es bueno Más allá Es que a la pelota Le pegue o no le pegue Pero lamentablemente Para aquellos que se suman A veces Sin el conocimiento total Porque es la segunda A la selección Y le gusta a todo el mundo Digamos que es considerado Aire el árbitro Aquí va saliendo Cáceres Atrás venía Para Godín Que está amonestado Acá hay gente Que dice que es de madera Pero eso es otra cosa No, no, no Por favor Aquí va saliendo Con la pelota Ahora Rodríguez Le recordamos Que en Uruguay Se realizó ya Una variante No está más Fuchile Miguel Fernández Ingresó Cavani Querido doctor Gallo Exactamente Eguren La entregaba ya Pérez Había infracción Ahí tiro libre Para Uruguay Tiro libre Para el seleccionado Celeste Atrás viene la pelota Ahora para Sebastián Eguren Era Pérez El que estaba entregando Se la regalaba Mascherano Impreciso La argentina Ahora Cuando la va recibiendo Para Capereira Genche Carlitos Carlitos Cuchu Riquelme Entre dos pasaba Riquelme Si la cambia Está Messi Sobra Que el sector Prefiere limpiarla Para Zanetti La gente A Claudia Riquelme Mascherano La regaló Mascher Al piso Mascherano La recuperó Mascher Y acá viene Para Kun Y atrás viene ¿Para quién? Para Lío Messi ¿Se da Mascher o no se da? Sí Si la meten Me gusta Romani Me gusta la Argentina Para el tercero Señoras y señores El tiro de esquina De la derecha Bien para Mascher Corner para la Argentina Esta es la diferencia Entre los dos Argentina juega por abajo Juega rápido Juega preciso Juega bien Alcanza profundidad Y con ello Posibilidad de marcar No vendría mal el tercero Antes que termine Este primer tiempo Antes que se venga el agua Aquí va con la pelota Messi El arquero que alcanza A cachetear La digo Castillo Será tiro de esquina Para la Argentina Han trabajado muy poco Los arqueros Está claro Fueron poco buscados Hay tiro de esquina Para la Argentina En el área Ya está Jainse Le va a pegar A esa pelota Riquelme Lo aplauden A Riquelme Señoras y señores Hay tiro de esquina Para la Argentina Ovación para Riquelme En una semana Muy particular Cuando entraba De cabeza Para allá Nico Burdizo Otra vez lateral Para el seleccionado Nacional Cuando tengas un segundo Dame que te voy a contar Algo que tiene que ver Con eso de la semana Muy bien Será lateral Y corresponde al seleccionado Argentino Lo hace para acá El gringo Jainse El que va recibiendo La pelota para acá Ese era el jugador Debes Ahí la tiene Carlitos Siempre con la Argentina Señor Miguel Fernández Quiere contarnos Quiero contarle Que todo el mundo sabe Que hubo problemas Entre Riquelme Y el paraguayo Cáceres Se le va a complicar A Cáceres Para seguir jugando En Boca A mí me parece Y hoy hablé Con Gustavo Mascardi Y me dijo Que habló Con Pedro Pompilio Presidente de Boca Que es muy Pelotazo largo Contra la área Ahí la tiene El arquero Carrizo Que es muy probable Que Roberto Fabián Ayala Vuelva a la Argentina A ponerse la camiseta De Boca Y quién te dice A lo mejor La de la selección ¿No? Y Messi Que Ayala Podría jugar en Boca Mire usted Lateral Y corresponde al seleccionado Uruguayo Tevez está demasiado Estacionado Como un puntero izquierdo Como un extremo izquierdo Y entonces Le está costando un poco Poder superar La marca de uno O dos adversarios Que salen a cruzarlo Como no Se le acerca a Güero Se le hace difícil Únicamente cambia Eso Como vemos Que maneja bien la pelota O Riquelme Pueden liberarlo un poco Carlitos Riquelme Riquelme Tevez La sacó Sobre el otro sector Para Lío Messi Le va a pasar El Pupi Zanetti De frente La Teresa Machirano Se viene la Argentina Yo creo que Messi La quiso meter Para Riquelme Y se avivó El jugador Godín Creo que no está Totalmente explotado Messi Si bien Estando abierto Uno tiene que atraer Un defensor Se viene Suárez Marquenme Abreu Que está en el área El centro Bien al área La sacaba Zanetti Atención Que ha llegado Uruguay Bien Pupi La pelota va a pasar Para el seleccionado uruguayo Atención Que va todo Uruguay A buscar el descuento Abreu la pide En el primer palo En realidad Le estaba devolviendo La pelota Para que lo tire Su compañero Luis Suárez Que juega en el fútbol de Holanda Ahí está Loco Breu Ahí está entrando Godín Del Villarreal Se viene Uruguay Gala Argentina 2 a 0 De cabeza Machirano El balón se viene Otra vez por el fondo Va a ser otra vez Corner No salió Suárez Gol De Uruguay Señoras y señores El jugador Diego Lubano Y se cae los 40 minutos De este primer tiempo Hay gol de Uruguay Se la llevó por delante Lubano Gracias a tensión En el fondo de Argentina Y ahora Y ahora la historia es Argentina 2 Uruguay 1 Lubano La pelota parece que saluda Pero no sale Ahí la meteora vez Sigue Toca Muy difícil De no perder Las marcas 2 a 1 Está el partido Segundo gol De Lugano Eliminatorias Ya le había convertido A Venezuela Hay que meterse Otra vez Argentina Tiro libre Para el seleccionado Nacional Argentina Tuve un momento Que lo podía haber definido Lo dejó pasar Se conformó Con los pelotazos Con piegas Hacia atrás Será tiro libre Para la Argentina Le quedan 4 minutos A este Primer tiempo A buscarla Para acá Para el jugador Pereira Atrás viene Para su arquero Castillo Ganaba la Argentina Por 2 a 0 Messi Agüero Desconta Uruguay Y se levanta El público Celeste Suárez De Michele Lateral Para Uruguay Ahí está el gol De Lugano Y el descuento Del seleccionado Uruguayo Cuando se levantan Los hinchas De Uruguay Aquí la tiene Suárez La sacaba Ahora por la Arquense Hay lateral Y corresponde Uruguay Ese le va En contra A la Argentina Lateral Para Uruguay De manos Para Cerro Está Pereira ¿Qué pasa? Me parece Que tiene que ver Con los pibes Que alcanzan Tarda mucho Ahí está Lugano Discutiendo con uno Mire Lugano Estaba discutiendo Con uno que tenía Sobre el sector izquierdo El que está Debajo de nuestra posición Allá va el árbitro Y lo van a advertir Creo que los chicos Que están de este lado ¿No? Del lado El chico que tiene la coche El número 38 Es candidato Que lo echen Estamos en 42 minutos De este primer tiempo No me echen Los pibes Torres Ahí lateral Y corresponde Uruguay La Argentina Está 2 a 1 La Silla Pereira La quería aguantar Para acá El jugador Cavani Este era Lugano El Cebolla Es gravísimo Uy se desprendió Buren Cuidado Se viene Uruguay Se viene Uruguay El Cebolla El Cebolla El Cebolla Pupi El Cebolla Por suerte Saque de arco Para la Argentina Pero esto demuestra Que A donde es este jugador Rodríguez Se abre Y va por atrás De Zanetti Puede ganar Porque Zanetti tiene que estar Más atento A esa subida Porque Están faltando jugadores Algo que se inserte Más adentro De la línea de fondo De la Argentina ¿Qué suplentes Tiene la Argentina Por favor? Como arquero Suplente Está Orión El Cata Díaz Colochini Cristian Ledesma Di María Milito Y Bergesio Falta de Verdizo Tiro libre Y corresponde Uruguay 43 minutos Tenemos De este primer tiempo Aquí va con el balón Otra vez Tiene que hacerse Dijo el árbitro Y entonces va Lugano Al área de la Argentina Lugano que estuvo a punto De no jugar este partido Si aprovechan a Messi Está libre Para la derecha Rodríguez Se viene Cáceres Se viene Uruguay Cáceres Nico Aquí va Salito Por la pelota Ahora al río Messi 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 Lo persigue Rodríguez Falta Ahí tiro libre Corresponde a Argentina A donde tuvo que bajar Messi Para tratar de tomar contacto Con la pelota Sigue demasiado fiel En sus posiciones Messi Y Tevez Y esto hay que cambiar Tiene que ser más dinámico Ahí está recostado Ahí está recostado Sobre el sector izquierdo Tele Para adentro está el curadero Acompaña la secuencia Riquelme De cabeza devolvía Ahora Lugano Ahí la tiene Gure Arriba va Benichelis Se la peinaba Loco Abreu Cuidado con Suárez Que es rapidísimo Mano a mano Suárez Bien Nico Bien Bordizo Nueve Zanetti ¿Qué hizo? El aire de trabajo Bravo para Uruguay Ahí la traje para el equipo Uruguayo Está Abreu en el área La entregaba Suárez Si la levantan Está Abreu Atención Que se viene Uruguay Viene el centro Para Abreu Para Abreu La bajó Loco Cabani que quiere Sáquenla de ahí Y este es Zanetti Y este es Riquelme Lugano en el anticipo El árbitro va a cobrar La falta Tiro libre Para la Argentina Y reclaman una mano De Bordizo Sí, bueno Pero fue una cosa Totalmente casual Si es que le peguen la mano Reclaman Porque, claro Va a perder la pelota En el área Lo primero que haces Es reclamar Dos minutos más Sebastián Es muy malo la bicicleta No conduce Y está calentito El partido ¿No? Está, pero el partido Por lo menos Lo que uno nota Es porque Argentina Ha mostrado falencias En defensa Tevez Tevez A marcar roba Pereira Riquelme Casi la roba Cabani Geinse La levantaba El gringo Cambiazo Hay manos Y señora Hay pelota Para la Argentina 2 a 0 2 a 0 Ganaba la Argentina Ahora viene el remate Donde dice Le pega una mano A Juan Argentina No le pega la mano Y ya le va a pegar Y ya le va a pegar a esa pelota Sigue el cul Mirálo al cul Mirálo al cul Mirálo al cul Mirálo al cul Hay falta de lectura Bueno Será pelota para Luis David Esto denuncia Que No puede sostener la pelota ahora Tampoco la sostiene mucho Messi Demasiado tirado Y abierto sobre la derecha No lo puede hacer Tevez Y Argentina pierde posibilidades No está tan seguro en defensa Y entonces arranca todo con pelotazo La de una aparición de Riquelme Se puede poner un poco de claridad Pero tampoco hay mucha continuidad La peinaba Perón La sacaba Burguizo A estos pelotazos me refería antes El arquero Castillo Señoras y señores Se va a ir el primer tiempo La mete larga Castillo Para que vaya el loco Abreu A peinarlo Mira el loco Llegaba de Michelis Señoras y señores Final de la primera parte Final de este primer tiempo La Argentina Ganaba 2 a 0 Messi y Agüero Te contó Lugano 2 a 1 Está el partido Vamos a una pausa Y enseguida De regreso con todos ustedes Con el análisis y los goles De esta victoria Importante por ahora De la Argentina Vamos a compartir con todos ustedes Los segundos 45 minutos De la Argentina 2 Uruguay 1 Ahora sí señoras y señores Crenómetro a un 0 Ya estamos viviendo el segundo tiempo Gana la Argentina Por 2 a 1 Messi y el Kun Agüero Lugano Te contó para Uruguay Sacan del medio Para terminarlo En un pelotazo Del arquero de Argentina Le pegaba esa pelota Del fondo El seleccionado uruguayo Devolvía para acá Mico Burdizo A buscar arriba El Kun Agüero Y va a quedar esa pelota Para Agüero Uno de los amonestados Que tiene Uruguay Aquí va saliendo Sobre la izquierda El Cebolla Rodríguez El que entregaba la pelota Era Cavani Ahí va Recibiendo la pelota El jugador Cavani El que ya ha cortado Y recupera Lío Messi Y afalta Sin seriana Y tiro libre Para la Argentina Si Uruguay se decide a jugar Como intentó recién Puede beneficiar a la Argentina Porque le va a dar lugar Para que la Argentina También juegue Se viene el Kun El corner Rebotó la pelota En el jugador Godín Será tiro de esquina Corresponde a la Argentina Hay corner Para la Argentina Ya le va a pegar Esa pelota Riquelme En el área Está Demichelis En el área Está Geinze Hay tiro de esquina Para la Argentina Acaba Rimán Para tirarlo Va Romano A ver Argentina Centro de Romano Al centro Es bueno Y Geinze Que venía forcejeando Le cobran falta Será tiro libre Ha llegado a través El envío No podían cabecear La pelota La había superado Y había una falta anterior Con los tiros de esquina Argentina Deja a Mascherano Y a Zanetti En la mitad de la cancha Le pegó ya la pelota Castillo La buscaba Y no podía Loco Greu Este es el Kun Agüero Aquí se venía Messi La falta es de Lugano El árbitro dice que no Que no había infracción Es muy malo el árbitro Cáceres Cavani Eguren Pelotas son largos Para que vaya Cáceres Saque de arco Los suplentes de Argentina Van a calentar Ya le va a pegar Tras la pelota Arquero Carrizo Ibaguero Lugano Geinze Le volvía de cabeza Para allá El jugador Pereira Y la trálea Y corresponde Al seleccionado Argentino Sereno arranque Del segundo tiempo La trálea Que va a ser Enrique Lo tiene Agencia La que lo haga Geinze El lateral Lo hizo Riquelme Va saliendo Con la pelota Ahora Intentando Pereira Y una falta Será tiro libre Para la Argentina Se quejan En el banco De que Lo estaba agarrando Lugano A Agüero Y yo te di acá A mí también Enrique Que lo estaba agarrando A ver ¿Por qué? Se va a quejar Ahora Lo que pasa Que esto Favorece a Uruguay Uruguay corta 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 La Argentina Tiene que darse cuenta Que no le puede meter Pelotazos arriba A huevo Podría que buscar Otra variante Mayor movilidad Un toque más rápido La jugó rápido Riquelme Pero espere que estaba El árbitro con la barrera Será tiro libre Para la Argentina 2 a 1 Está el partido 3 minutos y medio Tenemos de este segundo tiempo Amarilla No puede jugar Riquelme Contra el chilo Ay, ay, ay Bueno, bueno Malas noticias, señores Ahora es increíble Una amarilla ahora Acá por esto Con todas las que no sacó Por juego brusco Increíble Increíble Diego Pérez En el primer tiempo Pegó 4 seguidas Una barbaridad El concepto que tiene Para arbitrar Es una barbaridad Riquelme No puede jugar Contra Chile Ahí tiro libre Para la Argentina Primero está Uruguay Luego pensar en Chile El partido está 2 a 1 Saque de arco Ahí está moviéndose los suplentes de la Argentina Ya le pega esa pelota al arquero Castillo A buscar la mamá Girano Aquí la pelota la tiene la Argentina Messi Se viene Cuchu Atención que va Román Va Román Peguéle, peguéle, peguéle Román para quién Para que se venga Carlitos, 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 Carlitos El arquero Castillo Acaba de salvar Al seleccionado uruguayo Y ahora Ahora se viene Cavani El que lo pega para acá es Cambiaso La pelota la tiene Uruguay La estaba recibiendo para Jaspéle La entregamos para el Cebolla Rodríguez Se viene con la pelota Suárez Abreu está llegando al área Suárez Suárez Lo buscó Abreu Rebotó Mascherano Cavani Suárez Mano, 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 mano Saca la tarjeta Tiro libre para la Argentina Y amonéstelo A Suárez Que también se va a perder el partido ante Bolivia Esta es la jugada Allí va con la mano arriba Para que El despeje de Heinze No ubique la pelota fuera del área Un poco más lejos Esta es la anterior La de Tevez Que va a enganchar hacia adentro Se pone de viento Como le conviene Ahora va para adentro Buen remate El partido está 2 a 1 Se levanta el público argentino Aquí viene con la pelota Guren Lo marcaba Cambiaso A buscar robar Mascherano La tiene Cavani La cambiaba para acá Godín Esta también amonestada en Uruguay Cáceres Cáceres A marca robar Mascherano Sigue Cáceres Cavani La sacaba Nico Nordizo La va a correr el Kun Agüero La va a correr el Kun Agüero Va a ir el Kun Godín Va a ir el Kun A ver Godín Casi la roba el Kun Lo venía midiendo Godín El arquero Castillo A presionar Barri Kelme Lugano Aquí sale Pérez Presiona Messi Se viene con la pelota Ahora Cáceres Atención que pica Suárez Offside 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 Por poquito Pero adelantado Ha equilibrado el desarrollo Uruguay Está tratando de manejar un poco más la pelota en el medio Allí hay un déficit de marca de la selección argentina Porque solamente Mascherano es el que tiene más aptitudes por su propia característica Para poder cortar o para poder quitar Y pegaba esa pelota el arquero Carrizo Lugano Acaba cruzando De Michelis A presionar arriba Suárez Esto es donde viene de un saque Carrizo Que es de hueco por la cabeza y un defensor uruguayo Y vuelve la pelota para acá Hay que sacar para los costados, no para el medio Lateral para Uruguay Cáceres Le va a pegar esa pelota el arquero Carrizo Estamos en 8 La Argentina le está ganando a Uruguay por 2 a 1 Pelotazo largo de Carrizo La frenó el viento La está buscando para Cacavani A presionar va Mascherano Y le va a quedar ese balón ahora para el arquero Castillo Aquí sale Godín Lugano A presionar va Tevez Tevez Le quedó ya para Cambiazo Jense, Cambiazo Se escapó la pelota por un costado Será lateral y corresponde a Argentina Riquelme Riquelme Mascherano Tevez Cambiazo Recupera la pelota Lugano Ahí la tiene Carlitos Infracciones lo que está marcando el árbitro Será tiro libre Corresponde al seleccionado uruguayo Reclaman tarjeta para Mascherano Tira la pelota a eso Mascherano Tevez Amonestado Tevez en Argentina Ojo Carlitos Ahora la pusieron en movimiento No hay ninguna amonestado No Tevez estaba al límite No, no Ya le va a pegar a esa pelota Lugano Riquelme y Demichelis Le va a pegar a esa pelota Lugano De cabeza de volvía a Burdizo Cáceres Aquí va con la pelota Rodríguez El que la tiene Atención que Suárez Suárez Otra vez ahora con Suárez Se viene Uruguay Lateral para la Argentina Diez minutos tenemos del segundo tiempo Dos a uno Nada está terminado Aquí en la cancha de River No está peleando Mascherano Lateral para la Argentina Zanetti Zanetti Agüero Cáceres Demichelis Abreu Rodríguez La cambiaban ahora Buscando la subida Para allá del jugador Pérez Se viene Uruguay Buen centro Contra el área Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Saque de arco Argentina Argentina no puede tomar la pelota en el medio Y para qué sirve Y para qué sirve entonces tener tanta gente que ataque si no puede tener la pelota para atacar Entonces hay que buscar posiciones ahora Gente que se ubique mejor O que se mueva mucho más para tomar contacto con el balón Tevez De cerca de cerca de cerca de Lugano Messi está recostado sobre el sector derecho Lejísimo del arquero Castillo Y bajense La busca Carlitos Lugano Atención que hay viento Va Suárez De cabeza devolvía ahora Zanetti Ahí la tiene de Michele Y para acá va más Chirano A marcar salía Pérez Y la cambia hasta Messi libre Riquelme Messi A marcarlo para Cáceres Messi Messi La pide Tevez Y está habilitado Carlitos Con la punta de su calzado Llegaba el hombre uruguayo No había intención de tocarse en el arquero Por eso la toma Castillo Va saliendo con la pelota Uruguay El anticipo es de Keinze A buscarla por allá Va ahora de Michele Cuidado que va Rodríguez Uy el Segolla se llevó todo Lo golpearon lo de Michele Quedate en el suelo Grita Basile Ahí están Saltó todo el banco argentino Rodríguez con Burdizo Atención que está caliente el encuentro Está picado el partido En la jugada había calculado mal de Michele Porque pensaba que la pelota se iba Y después rápidamente Intentó acelerar para cruzar Y cruzó Y allí chocaron los dos ¿No? Estas las cuadras Porque uno va de frente como Rodríguez Y el otro va de costado Rodríguez sigue Tampoco puede pararse Pero peligrosamente sí Tira su pierna hacia adelante Quedó Del herido de Michele ahora Godín discute con el Pato Filión Lugano que está en todas ahora el cuerpo técnico no tiene que meterse con los jugadores tampoco se metieron con los jugadores y además discutiendo con Torres con el árbitro que le dijo a Basile y le dijo se va o lo ha hecho Torres da lateral para Uruguay lateral para el seleccionado uruguayo está muy nervioso el equipo argentino en este segundo tiempo y sobre todo el banco de la Argentina pero vos decías recién, Messi está solo en la derecha Messi está fuera del partido, no lo busca tiro libre para Uruguay atención que se anima Uruguay de ahí le va a pegar a un zurdo es muy simple la receta de ahí pelotazo al área a ver si pueden pescar un cabezazo o después, si no, el rebote la jugaron rápida otra vez, entonces le piden que amoneste ahora claro tiene que hacer lo mismo, ¿por qué no lo hace? Riquelme le dice tiene razón Riquelme a Riquelme por esto la amonestó y no juega frente a Chile no es lo mismo, dice el árbitro, ¿ven? no, no es lo mismo, dijo el árbitro bueno además permitió que Demichelli se entrara había sido atendido afuera ¡Atención, Román! ¡Atención, que el tiro libre! corresponde al seleccionado uruguayo tenemos 14 minutos y medio atento la Argentina en este segundo tiempo pelota detenida para Uruguay marquen a Lugano también está Godín se levanta el público uruguayo aquí viene el centro falta, ¿eh? claro, cualquier cosa iba a correr un pico dazo y van todos los hombres argentinos contra el árbitro atención que el árbitro va a sacar tarjeta va a sacar para Gense para Gense es increíble este árbitro sí es increíble tercera amonestada en Argentina Gense pero hay que serenarse tampoco puede ser ir a discutir todo ir a pelear todo no se puede transmitir nervios de afuera hacia adentro protestar al árbitro protestar eso es al revés hay que hacer las cosas ¡Rinco! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Atención, que la Argentina tiene que jugar contra el seleccionado chileno sin Riquelme y sin Tevez le pegamos a pelota Carrizo a buscar arriba el Kun Agüero la busca el Kun, la busca el Kun, la busca el Kun Lugano y va Tevez Gense y se viene con la pelota Suárez no se sabe a qué juega el equipo argentino uno conoce lo que pretende y con lo que tiene que no es mucho el equipo uruguayo el equipo argentino está desorganizado ¡Riquelme! ¡Riquelme! aquí va dominando a Messi Tevez libre por izquierda aquí se viene Carlitos el Kun Agüero está en el área Carlitos Messi ¡Riquelme! 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 Messi, 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 Messi el Kun esto vale, esto vale, esto vale, esto vale ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¡Qué increíble! ¡Era gol del Kun en el tercero Kun! le había aparecido Messi muy tirado por el otro lado que es lo que nosotros decimos si no le llega la pelota tiene que moverse había aparecido Riquelme había aparecido Tevez y de casualidad casi la tiene el Kun de esta manera porque la pelota le rebota a Messi un golpe contra Agüero de Lugano atención que quedó dolorido el Kun Agüero lo tocó Lugano está muy caliente el partido está muy picado el encuentro Lugano otra vez sigue el Kun Agüero tirado lo van a asistir al hombre argentino lo tocó Lugano estas cosas no son casuales 2 a 1 está el partido pudo liquidarlo la Argentina bueno, no parece que fuera para tanto pero bueno aquí hay un paulo he encontrado un partido Ahí está el Kun Agüero 18 minutos tenemos Aquí va saliendo con la pelota Uruguay Uy que mal fue Atención con la tarjeta que saca el árbitro Antes se salvó porque lo había molestado a Agencia Cuando fue a proteger él Es el cuarto y se están cargando Y están como decías vos y Enrique Muy nerviosos los hombres de Argentina Dan a la Argentina por 2 a 1 18 minutos y medio No está cómodo el partido ahora Pudo liquidar el Kun Agüero Atención que hay tiro libre para Uruguay La van a meter contra el área Hay mucho viento Va contra el arco de Carrizo Viene en el centro Lugano Mirá Tevez defendiendo Carlitos que la estaba rechazando El varón que se pierde por un costado Y hay lateral para el seleccionado uruguayo Vamos Argentina Tevez James Ahí la sacaba el gringo A buscarla para allá va el Kun Agüero Devolvía de cabeza Cáceres Aquí sale con la pelota Uruguay Cavani La Siga viene ante Zanetti Que le pone el cuerpo Le tira al oficio Encima será lateral para la Argentina Sebastián dejame aclarar Porque en el boletín de AFA No figura como amonestado Tevez Pero antes de la expulsión contra Paraguay Tevez había visto la amarilla O sea que ya tenía una Le sumamos esta Como decías vos No puede jugar contra Chile Atención que se viene el Sebolla Rodríguez Es zurdo La busca el Sebolla Uy falta para De Micheli Se viene Suárez Se viene Suárez Creo que después van a amonestar a De Micheli Salvo que la jugada sea larga Y el árbitro se olvide O la deje pasar Porque De Micheli se quedó en el suelo Tingiendo una lesión Él lo está buscando No le pasa nada Ahora da lateral para Uruguayo Falta Se le fue el partido de las manos al árbitro Y se le fue el partido del juego a Argentina Los mejores jugadores argentinos no juegan No juega Viquelme No juega Messi Juega muy poco Tevez Agüero lo buscan siempre por arriba Una cosa insólita La jugaron rápida Mala va Pelota contra el área Sale Carrizo Ahí le atrapa el arquero argentino Estamos en 20 minutos Zaforo y Micheli La va a meter larga Carrizo Sale a presionar al loco A buscarla para allá va el Kun Agüero Pero no le dicen a Carrizo que modifique esto No, no le dicen nada Lo único que gritan desde el banco es Salgan, salgan, salgan Presiona, cambiazo La recupera Messi A Barlio, 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 Barlio Liquídelo a Argentina Quedó corta Román, 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 Román Román, Riquelme Atrás viene para la tele Liquídelo a Argentina Ahí va Carlitos Mascherano Sin dar rebote Una pena Porque si daba rebote Ya estaba Messi Ahí la tiene el arquero Castillo Esto tiene una solución Ahí viene la pelota a Messi Zanetti Lateral para la Argentina Esta es la jugada anterior Que se fue prolongando Nadie podía sacar el remate Y tuvieron que terminar Con Mascherano Que no es el más indicado Messi Messi Cambiazo La pide Tevez Tica Carlitos Y lo ve Román Riquelme Abuelo para adentro Riquelme Uy que pelota Perdió Riquelme Falta Y está molestado Román Tiro libre para Uruguay Bueno Él no fue violenta tampoco Tocó la pelota apenas ¿No? Ahora Messi parece que se cansó De no jugar Y se metió para adentro Hay tiro libre Corresponde Desde el Senado Uruguayo Tenemos 22 minutos De este segundo tiempo 2 a 1 está el partido Algo le gritó Vasile a Riquelme Si puede Poder Román Y Román le dijo que sí Que puede Que puede seguir Lateral para la Argentina 22 minutos 2 a 1 está el partido Para ser Lozanetti La quiere aguantar para allá El Kun Agüero Agüero Cavani Más Chirano Desapareció Candiazo El partido El primer tiempo Candiazo había tenido Mucho que ver Con el manejo De la pelota del medio ¿No? A quien piden Aluminando la pelota Para acá El arquero Castillo Pelotazo largo De Castillo Va con la pelota Ahora Suárez Cambiazo Pide en mano No había intención De Michellis De Michellis Tevez para presionar De Michellis La pelota Lázaro de Uruguay Balón para el seleccionado Uruguayo La jugaron rápida El que marca Cambiazo Ahora para la Argentina Van a buscar a alguien Se equivocan mucho Los uruguayos Van a buscar a alguien ¿Quién es el lobo? El lobo Ledesma A reforzar la mitad De la cancha Vamos a ver quién sabe Se vendrá Ledesma En el equipo argentino 23 minutos tenemos Estamos en este segundo tiempo Duro encuentro Está ganando la Argentina 2 a 1 Además Chirano Cáceres Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi El árbitro De falta de Messi Lojísimo es el árbitro Tiro libre Corresponde a Uruguay El jugador Mejó el cuerpo hablando Y se tiró Cavani Pérez Pérez Abreu A mitad de camino De Micheli Se viene Suárez Cavani Falaria Suárez Cavani Burdizzo Mascherano Se frenó Mascherano Y este le va a pegar Acaba Cácer Tres Tevez Gense Riquelme Si sale para Messi Me encanta Riquelme Tiro libre para la Argentina Ha trabajado Mucho Tevez Está listo Tevez Tevez por el medio Tevez por el medio ¿Quién se irá? Pum Riquelme ¿Riquelme? Creo que escuché Riquelme A ver ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Hay un problema No están preguntando No saben No, no, no Pero Tevez vino hasta acá Está con un problema En el aductor El Kun Agüero Enrique Esa es la seña Que hizo Tevez Aquí va con la pelota Ahora Riquelme Uh, le dejó la pierna Se sacan chispas En la mitad de la cancha Cavani Ahora está desapareciendo Riquelme Que también En el primer tiempo Había sido más importante Le dejó la pierna Pérez A Macherano Aquí sale Con la pelota La Argentina La tiene para Camesi El partido está 2 a 1 Zanetti Se fue Se perdió por un costado Ahí la tenada Para Uruguay Ahí está Diego Milito También Claro Entonces ojo Que a lo mejor Se da Riquelme No pierda tiempo Y también el Kun Agüero Desesperado Está el técnico Argentina No, lo paró El cambio de Levesma A ver No, no Va a entrar No, no El por Riquelme Y ya está ¿Entendieron? Sí, clarísimo Se va Riquelme Y el otro por el Kun Milito por el Kun Y Levesma por Riquelme Se vendrán los cambios En la Argentina 26 minutos tenemos Se va el Kun Y entra Milito Diego Milito Riquelme todavía no vio que sale Y ahora el otro entonces Se va Riquelme con el 10 Y entra con el 15 Lobo Levesma A ver Será Agüero Y ahora se va Riquelme Y ahora se va Riquelme Ahí está la variante En el equipo argentino Aplaudido Riquelme Se retira Entra Milito Entra Levesma Se fueron Agüero Y le quedan 20 minutos A este duro partido Se tiró Burdiz Y el órbitro Cobra Inmediatamente Falta tiro libre Para la Argentina Sebastián Sí Se preparan dos cambios Dos variantes en Uruguay Van a ingresar En el 18 Javier Echevantón Y el 11 Carlos Bueno Y ahora el grito Es para Cambiazo Que se venga a la izquierda Enrique ¡A la izquierda Cambiazo! Sí, pero jugó siempre A la izquierda Más abierto Sí, claro Porque va Levesma Al medio Milito Acá sale con la pelota Uruguay Levesma Atrás viene para Jense Ahí está El lobo Levesma El hombre del puntero Del campeonato De San Lorenzo De Almagro Ya va saliendo Con la pelota Ahora de Michelis Más tirano Jense Ahí domina la pelota La Argentina Dos a uno Está el partido Tevez Levesma Tevez Ahí la tiene Carlitos 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 Se desprende el cuchu Y ahora Se viene con la pelota Uruguay Pero ya la va recuperando Otra vez ahora la Argentina Messi Jense Levesma Más tirano Levesma 11 y 7 Jense De Michelis Más tirano Levesma Tevez Levesma Cambia para Zanetti Levesma Había falta Contra el Lobo Lo aplaude En la primera intervención El equipo argentino Será tiro libre Para el seleccionado nacional Y la segunda variante En Uruguay Ingresa con el número 11 Carlos Bueno Deja la cancha El 7 Cristian Rodríguez Y también se retira El número 13 Sebastián Abraud Para que ingrese El 18 Javier Chevantón Y se acabaron los cambios Para Uruguay Si, si Aquí va con la pelota Ahora Cambiazo La metida Cambiazo Al falta Del hombre argentino Será tiro libre Para Uruguay Se ha tirado un poquito Más Adentro Tevez Está mucho más libre Bessi Se fue sobre la izquierda Ahora No hay nadie En la derecha Ahí están los cambios En Uruguay Chevantón Para el loco Abreu Aquí va con la pelota Justamente Chevantón Cruza Burdizo La saca Abanico Cáceres Cavani 2 a 1 Al partido El árbitro Se había resbalado El hombre de Uruguay El árbitro Cobra en fracción Da tiro libre Para el seleccionado uruguayo Le quedan 15 minutos A este partido Se van todos A cabecear Atención Que le va a pegar Chevantón Le pega bien El 18 de Uruguay Va Chevantón Para el centro Chevantón Para tirarlo Saque de arco Y ahí está El ingreso de Bueno Por Rodríguez En Uruguay Le pegamos a pelota El arquero Carrizo No le pegó bien El arquero Argentino Lidisma Ahí la tiene Al logo Tevez Machirano Tevez Messi en Opsail Milito en Opsail Tiro libre Como se nota Lo de Ledesma El toque de Ledesma El toque de primera La entrega corta Por ahí No trasciende tanto Ofensivamente Pero sirve para tener La pelota Cavani Le pasaba Cáceres Acá está Marcando Tevez Uy 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 Se viene Cáceres Yo creo que dejó La pierna Después el hombre De Uruguay Por eso está Muy de la vida Burdizo El ámbito De la lateral Para Uruguay Pero yo creo Que le deja La pierna Después Si se la dejó Si Se agarran Todos De Michelis Y vino Vino a copar La parada Lugano Y apareció Cavani Cavani También El 10 Se pelean Todos Tiene que cerrarse La Argentina El árbitro Es Impresentable Se pone A hablar Con los jugadores En vez de retirarse Y observar Lo que hacen Los jugadores Y tomar Las medidas Que debe tomar Esta es la jugada Allí va a llegar A la pelota El jugador argentino Choca No es que le deja La pierna De profes Hay lateral Y corresponde Uruguay 32 minutos El partido Está 2 a 1 Está muy dolorido Burdizo Le habla Desde afuera Al árbitro Y al hombre Uruguayo Burdizo Están desencajados Están desencajados Algunos hombres argentinos 32 minutos No lo tiene Argentina No lo tiene Argentina Para defender En esta Burdizo Ya ingresó Chevantón Más chirano Messi Lateral Para Uruguay Ahí lateral Y corresponde Al seleccionado Uruguayo Aquí va recibiendo La pelota Ahora Uruguay La ha perdido Pérez La tiene Carlitos Si la hacen bien Y llega hasta Messi Me gusta Ahí va Carlitos ¿Dónde está Tevez? Tevez Cambiazo Tevez Lo tocaron Tarjeta Para un hombre Uruguayo Si para Bueno No No tocó la pelota Tiene una tarjeta Este si que dejó La piernita Amonestado Bueno en Uruguay Hay tiro libre Para la Argentina Le va a pegar El lobo A la misma Entramos a jugar Los últimos 12 minutos Carlitos Más chirano Zanetti Zanetti Messi Ledisma Cambiazo abierto Tevez 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 Falta Chevantón Es el que cortó Tiro libre Y corresponde Al seleccionado Argentino Le reclaman Tarjeta Para el hombre Uruguayo ¿Quiere pegar a Messi Ahora? Si No se la saca No es nadie Enrique Aquí va a cometer La falta Si se lo lleva Por delante Hay tiro libre Para la Argentina 34 Igual es lejos Ahí están hablando Messi es el que acomoda Una y otra vez La pelota El árbitro mostró El silbato Diciendo hasta que Yo no toco el silbato No se pone en juego Qué manera Qué manera de sufrir Argentina Qué manera de sufrir Le va a pegar Esa pelota Messi A ver Está Carlitos Para darle También con la derecha Quiero cantarlo Quiero gritarlo A ver Argentina Están hablando todavía Tevez tiene unas ganas Y va a salir con la pelota Y aquí la tiene Cáceres Y el balón va Para que la corra Bueno Y bueno está habilitado Y va La busca Bueno Atención que la tiene Chevantón Por Dios Frenenlo a Bueno Por suerte Cortó el hombre argentino Aquí la tiene Sanetti 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 Messi Si llega Lío me gusta Todín que termina Pero se tira Antes de que llegue El hombre argentino En el universo El línea estaba a centímetros Una pelota Uruguay Pica Bueno Cuidado que va a picar Habilitado La sacaba Heinze Sanetti Sanetti Sigue Sanetti Tevez Aquí va Tevez La entregó para Milito A ver Carlitos Vaya para adentro Messi está rezagado Llegando recién ahora al área Se viene la Argentina Milito Cambiazo con la derecha Le dio el cucho Y se va desviado Con la derecha Le dio Cambiazo Saque de arco Ahora los dos Quedan un poco desarmados Atrás Y se pueden generar Posibilidades Como para marcar Aquí hubo uno Que desperdió Cambiazo Viene con la pelota Uruguay 35 y medio El centro contra el área La tiene Carrizo De pronto quedan Dos contra dos En el fondo de Argentina Afuera Afuera Ya le va a pegar Esa pelota Carrizo Tevez Ledesma Atención que se viene Uruguay Tiro libre Para la Argentina Y entramos a jugar Los últimos nueve Le va a pegar Esa pelota Carrizo Faltan siete Faltan siete Faltan nueve Es más el descuento Le va a pegar Esa pelota Carrizo La busca Para Yamilito La sacaba Cáceres Aquí va saliendo Ledesma Le quedó larga Para Cambiazo Lugano Le va a cobrar falta Cambiazo Y aquí la tiene Cavani Y le pasa por afuera Cáceres Y se viene Uruguay Y se viene Uruguay Y este es Chevantón Y este Chevantón Que no patee Chevantón El que cruza El que cruza Para acá De Michelis Hay Argentina Lateral Y corresponde Uruguay Ocho minutos Finales De mano Para Cerro Está Cáceres Cáceres En el área Está bueno Aquí va saliendo Con la pelota Uruguay Ahora Busca el córner Tira centro Le quedó para Bueno 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 Lo marca De Michelis Bueno En Palomita Le quedó para Cavani Por favor Sáquenla a Tevez Pero fuera para Messi Messi abierto Ahí está Messi Milito picaba Ahí estaba Se viene Messi Hay falta Esta la cobra siempre Será tiro libre Para la Argentina Es que lo cruzaron bien Porque se iba Messi Y va a haber que sufrir Porque Argentina No es El dueño absoluto De la pelota Tiro libre Para la Argentina 38 10 de arena Ahora esto No lo va a molestar Por el tiempo A Messi Messi Bueno Amorestado Messi Tiro libre Corresponde a Argentina ¿Por qué me saca la nariz? Le preguntan Messi Heinze Más Chirano Ritano ya no está Tevez Y ahora Messi Están hablando algo En el banco de Argentina ¿Tiene un cambio todavía Argentina o no? Le queda un cambio En Argentina Y están todavía En el banco de los suplentes Colochini El Cata Díaz Di María Y Bergesio Messi Tira un cambio Tevez Le van a anticipar Se la lleva Carlitos Va para Messi Va para Carlitos Va para Carlitos Messi Lo tocaron Lo tocaron Sí señor Abajo Será tiro libre Para la Argentina Treinta y nueve Le quedan seis Hay tiro libre Para la Argentina Se levanta el maestro Tavares Tiro libre Para Argentina Va Burdiz A buscar el área Uruguay Deja Chevantón Para la contra Entramos a jugar Los últimos cinco minutos De este partido Siguen hablando Ledesma y Más Chirano Para tratar de ubicarse mejor Le va a pegar Esa pelota Messi Está Burdiz En el área A ver Acaba Messi Levanta centro Las manos del arquero Ojo Seba Que no está bien De Michelis De la pierna izquierda Y acaba de Michelis Con Chevantón Ganaba de Michelis Falta otra más Pérez La tarjeta Afuera Bueno Diego Pérez En la primera varilla Lo que pegó Este muchacho De partida Parece mentira Que recién Pérez Tenga tarjeta amarilla Seba Le quedan cinco minutos Al partido Cada vez le quedan Menos jugadores Para amonestar Y menos para jugar Ante Bolivia Porque Pérez También se pierde El partido Frente a los bolivianos El martes Hay tiro libre Para la Argentina De a poco Se levanta el público Pero todavía Le quedan cinco minutos Para hacer descuento A este encuentro A este partido Cambiazo Aquí va Tevez Gense Cambiazo Tevez Messi No hay falta Le desma La busca Messi Y esto vale Milito está en el área La busca Messi Va a hacer saque de arco Para Uruguay Le va a pegar A esa pelota El arquero Juan Castillo Siguen pensando En el banco argentino Si se viene una variante Cuatro minutos Le quedan al partido Y atención Y atención Que se viene Uruguay Se viene Uruguay La busca bueno Zanetti Le desma Se desgarró El buren Pelotazo Para que vaya Milito Y tiene los cambios Ya hizo Uruguay Va Milito 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 Messi libre Milito 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 Juéguesela Lío Juéguesela Lío Le pasa Carlitos Le pasa Carlitos Cuidado que va El buren Va para Carlitos Saque de arco Para Uruguay No está muy bien jugado El partido Pero sigue manteniendo Un tono emocional Importantísimo Porque los dos Ahora tienen más facilidades Para llegar Pasan muy rápido Por el medio Argentina no puede parar El partido ahí Uruguay queda con 10 Entonces Ya está en el banco De los suplentes Seguren Desgarrado Ahí la tiene Zanetti El partido está 2 a 1 La saca Zanetti La pelota para la Argentina Ojo Hay hielo En un gemelo Derecho de Riquel No te acordás Que te dije Que estaba elongando En el primer tiempo Recién le pusieron Un vendaje Y hielo No puede jugar Román Ni Tevez Contra el seleccionado Chileno A buscar Para acá Va a Urbiso Dentro de 8 días En esta cancha Juegan River y Boca Tiro libre Corresponde al seleccionado Argentino 42 minutos Uruguay se ha quedado Con 10 jugadores Se le hizo las modificaciones Y se le lesionó Sebastián Eguren Dos minutos y medio Es de arena Y húmedo el reloj ahora La busca por acá Le misma Otra falta Tiro libre Para la Argentina Minuto ha hecho todo bien Desde el contra Ha protegido la pelota Se ha movido bien Se ha mostrado 43 minutos Le va a pegar esa pelota Pachirano El miércoles A partir de las 20 Estaremos en Chile Si la baja Geise Me gusta Milito El balón se pierde Para el fondo Será pelota Para el seleccionado Uruguayo Va a entrar el Catadías En la Argentina Va a entrar el Catadías En la Argentina Aquí va Cavani Cavani Con vestida falta Messi Rebota maldío La línea que le marca Romano O ponció adelantada Milito Que vino a intervenir Después que le rebotó La pelota a la Argentina Se vendrá el Catadías Minuto y medio Más el descuento Por lo menos Tres vamos a tener En la cancha de River La pelota Valaria Atención con el cálculo Saque de arco Para la Argentina Ya le va a pegar Esa pelota El arquero Terrizo ¿Qué pasó? 44 minutos Se viene el cambio La variante La Argentina 44 Falta uno Cambioso va No, no Cambioso viene a recibir Indicaciones Me parece que se va A ver Un punta puede ser Se va El 18 Se va Messi Se va Messi En la Argentina La Argentina termina Sin Riquelme Sin Messi Atención que se viene La última modificación La última modificación En la Argentina Estaban preocupados Con la amarilla De Messi No puede resultar No, obviamente Ha terminado Enseguro 45 minutos ¿Cuántos más va a adicionar Detrás de Messi? Detrás de Messi Atención que va Milita Habilitado 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 Y que pena Que no puede dominarla Y va saliendo Con la pelota Uruguay Ahora 45-30 Se viene Uruguay Pelotazo largo Bueno Pica Habilitado Después comete Falta Al árbitro Que venía Unos 20 metros 30 de la jugada Dice Sí señor Tiro libre Es para el seleccionado Argentino Milito Únicamente adelantado En la Argentina Carrito Está ya loco Ahora lo adelanta Basile A Tevez 46 minutos Vamos hasta los 49 Le va a pegar Esa pelota El arquero Carrizo Pelotazo largo De arquero Argentino A buscar Riva Milito La sacaba Ya Godín La mete en larga Y rebota Mascherano Godín otra vez La tiene Tevez Va para Milito Mascherano libre Cambiazo Terminelo Tevez Terminelo Carlos Terminelo Nada No pasó nada Y te digo Tevez está molestado Cuidado Va a salir con la pelota Ahora el seleccionado Uruguayo 46 minutos Y medio No lo mató El partido De la Argentina Atención Es dramático El final de este encuentro 46 y medio Vamos hasta los 49 Sin falta Ahí Geinze Por cierto No la pudo mirar Se va a estar Y corresponde a la Argentina Lateral para la Argentina Uruguay está Con 10 jugadores Argentina Sin Messi Sin Riquelme Ledesma Le desma Geinze Milito Tiene que aguantarla La sacó para Tevez La tira muy larga No creo que llegue Carla Eso sí La busca Carlitos Basterani Corresponde a Uruguay 47 Faltan dos Faltan dos minutos La va a tirar La va a tirar Para adelante Uruguay Va saliendo Con la pelota Cáceres 47 minutos Y algunos segundos El otro azul largo Y a ganar el rebote La busca De Vichelis Le queda para bueno Atención Con este centro Argentina Atención Que la tiene Uruguay Y... Corner Y hasta el arquero Pide a cabezazo Hasta el arquero Pide a buscar De cabezazo 47 30 47 30 Va el arquero Va Castillo Uruguay Está con 10 jugadores Atención Muchachos En este corner Puede ser el partido 2 a 1 Atento Argentina Viene del centro Lugano Se pasó El arquero Cabeció Sáquela Y va saliendo Con la pelota Argentina Lateral Pero Uruguay Va a ir al área También está 48 minutos Falta 1 Último minuto La van a meter al área La quieren peinar Tiene que estar muy atenta La Argentina Una de las últimas Viene del centro Queda mollando La quiere Tebe La sacó Carlitos Otro centro Contra el área Atención Que sale Carrizo Y el arquero Se queda Con la pelota Del partido Se queda con la pelota Carrizo Que manera De sufrir Argentina Pero falta Ahora Le da Le da Le da desventaja Aplicó Ahora Amuda la gente ¿No? Tremendo Están protestando También por el árbol Treinta segundos Le va a pegar Le va a pegar a esa pelota Carrizo Sufriendo La Argentina Le está ganando Uruguay Por 2 a 1 Parecía que la historia Pintaba cómoda 2 con Turuguay Y ahora Yo ya tengo la hora Le va a pegar a esa pelota Carrizo Si señores La hora Árbitro A buscar La frayama Milito Ya la tira El arquero Yo tengo 49 en este momento Señor Torres Si lo termina Está todo bien Señoras y señores Ganó La Argentina Victoria De la Argentina Sufrida Victoria De la Argentina Una victoria Para el corto plazo Digamos que La Argentina Ganó bien No jugó Del todo bien Y todavía Puede jugar Muchísimo mejor Tiene Que jugar Muchísimo mejor Este equipo